Ay, 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 vibrasión, boca abierta, vibrasión. Ay, 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 y, why, ay, why, y, u, u, q, W U Q W Sonidas Sonidas Que no hay en español Para nosotros A, B, C, D, F, G H, R, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, N, V W, X, Y, and Z Now you know the ABCs Next time Sing along with me Sonidas Practicamos juntos Recuerdos Sonidas The próximo sonida Mírame, mírame Eh 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 Ya llora conmigo Vamos juntos Eh 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 M Eh N Eh X Eh S Eh F Sonidas A E E I O U W Q Eh F L La 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 This is English mic Come on now you all Pronunciation Ritmo Intonation Letras Importante O U W Q How How are you How are you Te amo Colombia ¡Gracias!